Dime si me dices que tu amor me esperará Dime la luz que me hice entero a volar Y volveré Como un ave que retorna cerca Dime si es que pronto volveré y me quedaré Puedes amar que siempre, siempre tu me das, que tu me das No sufras más Dime si me dices que tu amor me esperará Dime la luz que me hice entero a volar Y volveré Como un ave que retorna cerca Dime si es que pronto volveré y me quedaré Por eso más que siempre, siempre tu me das, que tu me das Dime si es que pronto volveré y me quedaré Quiero volver, voy a volver Quiero volver, voy a volver Yo quiero volver a tu lado para darte más y más Dime la luz que me hice entero a volar Y volveré y me quedaré Quiero volver, voy a volver Quiero volver, voy a volver Quiero volver, voy a volver Aunque me deje que sigo enamorado Quiero volver a tu lado Quiero volver, voy a volver